hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática lección 45 del curso de word 2019 desde cero bien hoy vamos a ver una cosa que se llama modelos modelos en tres dimensiones que nos pueden venir muy bien para cuando queremos hacer diferentes presentaciones la opción de modelos 3d está bien pero hay que tener en cuenta que hay que tener algún tipo de tarjeta de vídeo que sea un poquito decente porque si no habrá veces que no se muevan bien porque al fin y al cabo es algo que nos va a dar una presentación como en 3d bien vamos a ir por word y aquí en word aquí estamos bueno documento en blanco y nos vamos a ir aquí a las opciones de insertar y aquí tenemos modelos 3d bien aquí tenemos desde un archivo desde orígenes en línea bien le vamos a dar directamente modelos 3d y me saca los que yo tengo ya en línea entonces hay desde opciones para decorar un documento como puede ser por ejemplo aquí tengo dispositivos de electrónicos y accesorios pues tal cual yo podría coger uno por ejemplo este y él va a insertar el modelo la ventaja que tiene esto es que tiene aquí en medio que lo puedo girar y ponerlo a mi gusto entonces es como si fuera el momento de pincho desaparece esa opción pero mientras tanto pues lo tengo lo tengo ahí bien entonces como ven puedo jugar con estas opciones de panorámica y zoom que podría hacerlo más grande bueno tengo la opción de panorámica que hemos visto y bueno que se puede hacer bastante bastante fácil aquí también tendría un pequeño zoom que pueden como ven hacer más grande y más pequeño entonces dentro de él mismo me da opciones para yo poder moverlo en vez de moverlo a mano pues le voy eligiendo lo que quiera si quiero insertar otra cosa es como una imagen o sea podría borrarla en cualquier momento si voy otra vez a insertar y le digo modelos en 3d pues tengo desde esto hasta letras juguetes bueno lo que yo quiera realmente lo que yo quiera poner por ejemplo aquí hay algo en plan semi arquitectura también podría no es que como se puede hacer algo así como un plano y cosas así pero bueno algo nos podría servir aquí como en puedo mover podría poner dentro algún otro elemento coger ahora y decir que aquí dentro voy a poner un puedo buscar otro modelo otro modelo 3d y por ejemplo puedes poner dentro un juguete de estos entonces ahora vamos a ver yo podría hacerlo más pequeño y ponerlo donde yo quiera y girarlo a mi gusto para que vaya en proporción ahora tendría que ser evidentemente más pequeño y podría hacer bueno alguna opción de diseño sin grandes alardes pero que estaría bien luego estos podrían ir juntos con las opciones que tengo aquí de agrupar porque podría seleccionar este con este y entonces aquí como ven puedo agrupar y al tener los dos agrupados no le he dado bien a ver vamos a darle otra vez ahí tendríamos este con este y le daríamos agrupar y entonces con las opciones que tenemos ahí de agrupar ahí estaría pues se podría moverlos a la vez etcétera bien entonces como ven pues tengo diferentes cosas que me pueden servir simplemente viniendo a modelos 3d y buscando y también letras hay también bueno para hacer algún tipo de felicitaciones o prácticamente lo que yo quiera por ejemplo aquí tenemos de deportes también podríamos usarlas pues simplemente cogerla y lo que les he dicho pues tener interés a tener algún tipo de tarjeta de vídeo que nos permita hacer bien estos movimientos porque si no igual va a ser ralentiza mucho aunque bueno en un documento al final nunca se va no va a estar moviéndose a la vez pero para diseñarlo sí que nos interesaría el poder moverlo el poder girarlo o como hemos hecho antes pues también el poder usar la opción de panorámica zoom para hacer más grande o más pequeño partiendo de su eje principal muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardía de bm photoshop es arte y cursorial es también en los canales nuevos que tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo